Fanny Guadalupe ha desaparecido. Fanny es una adolescente de 16 años. Su ausencia causa dolor y desesperación a su familia. Sufren minuto a minuto, esperando noticias de la hija que esperan regrese a casa sana y salva. La mamá de Fanny no para de llorar. Lo mismo pasa con su padre que suplica ayuda. Con dolor recuerdan a la princesa de la casa, una joven deportista que ha ganado innumerables medallas por su afición al atletismo y que soñaba con representar al país en algún juego olímpico y traer orgullo a su país y a su familia. Fanny es muy querida por sus profesores y amigos del colegio Fe y Alegría, quienes esperan con ansia su regreso. Todos reconocen que tiene un brillante futuro por delante. Su hermana Jamie nos cuenta cuáles eran los sueños de esta joven y cómo se originó todo este problema a causa de un celular. Entonces se sentía muy feliz en llegar a la nacional y se hace un deporte que le gusta, que es el atletismo. Cuando yo llegue voy a tener tres casas, por el mar, en el bosque o una por donde le guste más la calidad. Entonces se sentía guau, hermana Alecia, se sentía feliz de hablar de su gusto. Y si ya tiene un hombre o una mujer o cualquier persona, se lo pido de todo corazón, que la deguen y que decidan una decisión, porque ella todavía es una menor de edad, tiene 16. Y no quiero que sus sueños se trunquen por una cosa que un adolescente piensa que es normal. Como se aprecian las imágenes, Fanny sale con una mochila a las 4 y 48 de la mañana, el martes 13 de octubre. Mira a ambos costados, cruza la pista y camina con dirección hacia la avenida Cahuide y desaparece. Estas imágenes las captaron las cámaras de vigilancia de los vecinos. Desde ese entonces no se sabe nada de la joven deportista. Los padres de esta joven creen que ella fue víctima de un secuestro al paso. Por eso acudieron hasta la Divín Grinorte, en el distrito de La Esperanza, para realizar la denuncia de su desaparición. Y hasta el momento no hay noticias de Fanny. La profesora Gladys Castillo, quien conoce a Fanny desde pequeña, le pide que regrese, que la necesitan y seguirá teniendo el amor y el apoyo de todos. Y bueno, pues como profesores, como institución, iniciando con la directora, la congregación que nos dirige, que acompaña a la institución, todos estamos preocupados por encontrar a Fanny. Y nuestro llamado es a la población, a las autoridades que nos apoyen en esta búsqueda, de la mejor manera, por favor. Fanny lleva más de 12 días desaparecida. Y es como si la hubiese tragado la tierra tras salir de su casa. Ese fatídico 13 de octubre. Las preguntas que retumban en la cabeza de su madre son ¿Quién la incitó a huir? ¿Dónde estará su adorada hija? ¿Estará aún con vida? Son respuestas que busca en el cuarto de la joven deportista. Su llanto es desgarrador, por no temer a su pequeña de mirada traviesa, de sonrisa estruendosa, la alegría de su casa. Todos los hermanos sienten ese vacío que ha dejado Fanny en sus corazones, y en cada rincón de su humilde casa. Salgo todos los días a buscarte. Hoy día me he ido a pie de las seis de la mañana. Me he ido a metro. Aprecio uno a pie por esas chaclas. Buscándote, hija. Te pido que vuelvas. Yo no puedo dormir, hija. Estoy toda la noche, todas las cinco de la mañana buscándote. Quisiera salir a buscarte. No es igual, hija, que te pida sacar. No es igual, hija. No digo que te pido. Oh, señora, si me están viendo, escuchándome por la radio. Si la tienen, y escuchen, por favor. Amigos, eres madre. No quisiera no que algún día hasta mis hijos desaparezcan. Por favor, ayúdenme. Dígame que acá está mi hija, o en su casa. Yo me voy a tratar de recogerla, por favor. Pero díganle que vuelva. Lo único que quiero es que mi hija vuelva. La encargada del Centro de Emergencia Mujer, Luisa Centurión, ya tomó de conocimiento de este caso a través de Radio Exitosa. Y ha indicado que están en coordinaciones con la policía para dar con el paradero de Fanny. Pues la policía ya tomó de conocimiento de un posible sospechoso que estaría implicado en la desaparición de Fanny. Don Julio Oliva, padre de la menor, le suplica que regrese. Que la seguirán apoyando en lo que más le gusta. Y le pide a quien la tenga en cautiverio dejarla ir. Fanny tiene una familia que la espera con ansias, para poder abrazarla y tener a su familia completa. He salido a la calle como un pordio cero. Con mi pantalón roto, todo barbón, todo cochino. Estaba uniéndome loco. Caramba, por ti. Por ti. Regresa. Regresa. Regresa, hija. Mira, ¿cuánto estoy sufriendo? Si alguna persona me retiene, por favor, no le quite, no le quito a mi hija ese don como deportista, por favor. Las preguntas que se hacen todos sus familiares son, ¿dónde está Fanny? ¿Quién la tiene en cautiverio? Todos a una sola voz le piden a Fanny que regrese. Fanny, regresa a casa, por favor.